Hola, mi nombre es la doctora Dinora Ochi, yo soy dermatóloga y vamos a hablar sobre rejuvenecimiento facial. Rejuvenecimiento facial, aparte de las medidas básicas de una buena humectación, el bloqueador solar, es importante también tener un plan de prevención, entre ellos puede ser el botox y el relleno de ácido hialurónico, el plasma rico en plaquetas y vamos a hablar más que todo de estos procedimientos, en qué consiste, cuándo se aplican y en dónde se aplican. El botox por lo general se tiende a utilizar en el tercio superior del rostro, tiende a mejorar la parte de las líneas de expresión de movimiento, como lo que son las arrugas perioculares, como son las patas de gallo, también la parte de la frente y la parte del entrecejo. Porque en ocasiones me dicen, doctora, póngame botox en la parte de los surcos del nasogeniano, que son estos surcos o estas arrugas que tendremos a hacer conforme va pasando la edad. Ahí no se aplica el botox, ahí lo que hay que aplicar es ácido hialurónico, que es un gel inerte que no es alérgico, es muy rara la alergia al ácido hialurónico, él lo que tiende a hacer es mejorar el colágeno y provocar en la pielcita una mayor agua transepidérmica, ayudando a la arruga a mejorarla y hacer un relleno de este surco. También lo podemos utilizar en ojeras, en labios, en ciertas arrugas como la parte de las marionetas y podemos mejorar también la calidad de la piel con el plasma rico en plaquetas, que esto es propio del ser humano, se saca sangre en unos tubos, de ahí se lleva al microbiólogo, se hace una centrifugación a ciertas revoluciones y de ahí vamos a tener lo que es todos los factores de crecimiento del plasma rico en plaquetas que se aplican a nivel de la piel, para mejorar la calidad de la piel. Otro de los factores que hace ver más envejecida la piel son las manchas. Las manchas por lo general es una enfermedad, puede ser melasma o pueden ser manchas también posacné o de ciertas enfermedades que haya tenido uno en la piel. Estas manchas por lo general al retirarlas en la piel y tener un aspecto más homogéneo sin manchas, el paciente se tiende a ver más rejuvencido. Si usted está interesado en alguno de estos tratamientos de rejuvenición interfacial, puede contactarnos al 2283 3232 Clínica Santa Isabel, dermatóloga Dinora Ochi o también por nuestras redes sociales.